Señor candidato, yo sé que a usted no le gustan las mujeres no sumisas. Y con ese tonito, con ese tonito, ese tonito machista, despectivo que usted suele usar con periodistas y políticas, pues mire, problema suyo, no mío. Segunda cuestión, yo puedo rendir cuentas a mis ciudadanos y a mis electores porque yo voté al señor Pedro Sánchez y aposté por el cambio político en este país. Usted tendrá que explicar por qué no ha habido cambio político en este país, por mucho número que haya montado hoy. Señor Iglesia, conozco Venezuela como la palma de mi mano desde hace 30 años, desde hace 30 años, de los países más ricos de América y la Cala. Un segundo, señoría, un segundo. Señorías, le ruego silencio, por favor. Continúe. Desde hace 30 años, con gente maravillosa, desde Mérida a Barquisimeto, a todo. Y gente como usted destrozó un país y la vida de muchos venezolanos y de muchos canarios, porque los canarios sabemos lo que fue Venezuela y lo que es hoy. No le vamos a apoyar, no le vamos a apoyar ni ahora ni nunca a un proyecto político como el suyo. Gracias.